Bueno, acá la jugada apenas comienza el partido, Fabra la recupera, mete un centro extraordinario a segundo palo y el juvenil, el ex taller de Córdoba, Cristian Pavón con sus 20 años, el salvador de Boca hasta acá pero bueno, Boca salió con todo y ya a los 3 minutos pudo anotar el primer gol ahora vemos la jugada, muy bien Pavón, muy rápido y bueno, se va a festejar